entonces amigos por fin voy a cosechar mi primer coliflor aunque no lo crean si me costó un poquito por las por el tema de las plagas que siempre estaban atacando lo hay de hecho ayer le estaba mostrando esta coliflor a mi esposa y cabal había un gusano de este lado pero pero por lo que puedo ver me dejaron la coliflor completa miren qué bonito se ve esta es la primera coliflor que siempre en toda mi vida y miren pienso que me fue de 10 me puedo dar un 10 de requete feliz entonces lo que voy a hacer ahorita voy a venir se la voy a cosechar para mostrárselas bien para cortar esta miren esta que grande está vamos a necesitar mucho vamos a necesitar unas tijeras grandes miren y así es como se ve esta coliflor y algo que les quería mostrar era el tallo miren qué grueso casi una pulgada de grosor quiere decir que esta coliflor se desarrolló bien miren el tamaño de las hojas las coliflores igual que todas las familias básicas necesitan mucho mucho nitrógeno mucho abono son a la par de esta coliflor yo había sembrado cebollas y ni una se desarrolló bien y del otro lado donde no había sembrado coliflores y se desarrollaron desarrollaron bien entonces todas las veces que vengan todo este tipo de coliflores lo que tienen que hacer es venir y sembrarlos separado y hay que echarle siempre este compost que siempre les estoy diciendo miren el tamaño de estas hojas estas hojas estoy viendo si se las damos a los pollos o las voy a compostar porque si es mucha materia verde puede ser un buen abono también lo podemos usar para hacerlo como insecticida como ustedes saben estas hojas traen mucho azufre podríamos usarlo para esto esto es lo que todos mostramos en youtube siempre mostramos lo bonito que siempre sale pero nunca mostramos de este lado miren ayer un gusano se había metido y la compartimos él llegó primero igual no pasa nada como les digo a mí siempre me gusta compartir entonces vamos a seguir cosechando unas cosas ahorita creo que tengo unos zucchinis ya están listos para seguir cosechando démosle aquí es donde tengo esos zucchinis que les dije que ya estaban listos para ser cosechados creo que son alrededor de tres miren vamos a ver si los podemos cortar con la mano miren esta hermosura de zucchinis y esto es como les dije en el vídeo anterior donde coseche unos es de que esto es mejor cosecharlos cuando todavía con sólo se les seca la flor hay que cosecharlos es mejor para ellos para que no se desarrollen mucho no le crezcan mucho las semillas y también para que para estimular más a la planta miren aquí creo que tenemos cuatro los vamos a cosechar todos vamos a ver qué hacemos con ellos sino tal vez hoy tengo que ir a dejarle un paquete de vegetales aún a una conocida vamos a dejar uno y esta fue nuestra cosecha mire de zucchinis cuatro zucchinis dos grandes y dos pequeños tengo dos brócolis para cosechar pero estaba viendo que éste todavía puede aguantar un par de días más pero que está acá ya se está comenzando a abrir como que ya es hora de cosecharlo entonces este es el que vamos a cosechar sólo porque ya se está abriendo me hubiera gustado para el vídeo cosechar el más el más grande pero a veces no tenemos que a veces el pequeño está bien y de este lado tenemos un tomatito que ya desde ayer o antier estaba comenzando a llamar mi nombre bienvenido seas amigos pequeñito pero es muy muy delicioso no trae muchas semillas es lo bueno acá tenemos otro vamos a ponerlos acá donde ya llevamos la cosecha hay veces que no todo es paraíso en el huerto aquí tengo dos tomates que están infectados con mil diut y son tardío miren cómo los infecta a veces se gana y a veces se pierde estos no me los podría comer y eso los voy a estar echando a la basura sólo por el hongo porque si es muy contagioso más que toda la familia las oranáceas y aquí tengo más tomates vamos a cosechar uno más y este pequeñito y vamos a quitar este más este que está enfermo miren ahorita nos toca cosechar esas deliciosas remolachas y se desarrollaron bien quiero verlos miren estos bulbos grandísimos ya las quiero sacar porque ya es hora miren esto en esta mole de remolacha voy a cosechar unas tres tenemos como 10 remolachas grandes acá en diferentes lugares tenemos más pero voy a cosechar estas primero miren hermosas segunda y vamos a ver cuál está más grande pues de hecho todas están grandes miren si sabían que las remolachas todo es comestible podemos venir podemos comernos las hojas la raíz todo vamos a dejarlo acá donde llevamos la cosecha vamos a ver unas zanahorias mis acelgas están un poquito comidas me preguntaba que pudo haber sido y no tenemos que ir muy lejos hola señor caracol vas a hacer comida para mis gallinas vamos a venir a cosechar estas zanahorias a ver si salen rápido vamos a cosechar tres a ver qué tal nos va miren tres zanahorias vamos a sacar más vamos a ver si cuáles están grandes quiero no cortarlas todas las que están juntas sino que quiero ir buscando espacios para miren pienso que con estas zanahorias vamos a tener suficientes miren hermosas y lo que me gusta a mí con las zanahorias es cuando las siembro no me gusta venir y pongo muchas semillas pero no saco las semillas sino que voy sacándolas así pequeñitas como están estas para siempre tener muchas zanahorias vamos a ver que que cebollas tenemos miren esta deliciosa esta hermosura hermosa por el momento me está yendo bien en esta cosecha voy a venir voy a cosechar un poquito de acelgas y lechugas me está yendo muy bien miren estas lechugas ya están listas para hacer cosechadas estas están en un bote de cinco galones aquí a la parte tengo cilantro cebollas lechuga tomates epazote y zanahorias a pesar que tengo el huerto siempre todavía tengo los lo de antes y como antes tenía un huerto de macetas y siempre me gusta sembrar en así en botes de cinco galones de 20 litros pero miren miren frescas y estas no han sido atacadas por los gusanos hermosas vamos a seguir cosechando vamos a cosechar unas cuatro de acá para no quitarle mucho a la mata ahí estamos miren este solo es una mata y cuántas hojas tiene porque no nunca la habíamos cosechado todavía entonces miren amigos esa fue mi cosecha de acelga todavía tenemos más pero por el momento ahí vamos a dejarla de la cosecha dentro de unos días vamos a venir por más seguimos poniendo más hortalizas en nuestra canasta venimos al mercado de nuestro huerto vamos por unas lechugas miren como está este bancal este es mi bancal de ensaladas tengo tomates, lechugas, acelgas, cebollas, cilantro, zanahorias, eneldo y así es como se mira ahorita vamos a cosechar unas lechugas a ver como nos va creo que las vamos a estar cortando desde abajo estas son lechugas de hoja quiere decir que se tienen que ir cortando solo las hojas pero en este espacio tengo muchas lechugas entonces voy a comenzar a sacar unas para darle espacio a las demás para que se puedan desarrollar bien porque no veo que como se están aislando mucho se están yendo para arriba en lugar de abrir la cabeza así en esta maceta tengo unos mini zucchini son pequeñitos son como de 4 centímetros pero los voy a cosechar también voy a cosechar un par de chiles guindías estos los había dejado por un buen rato en esta mata la razón por la cual había dejado estos chiles guindía en la mata por un buen rato casi se están secando es porque los quería sacar semillas de ellos entonces ahorita voy a poder tener esas semillas autóctonas de esta área solo se los dejo de consejo cuando siembren algo siempre dejen por ejemplo si siembran tomates saquen un tomate para producir sus propias semillas miren estas ya son semillas aquí por lo menos puedo sacar unas 30 o 40 semillas ya puedo decir que ya tengo para regalar para cambiar o si se puede tal vez para vender también otro consejo vamos a cortar un poco de cilantro porque veo que ya hay mucho y para que no comience a subirse a flor luego que cosechamos el cilantro agarramos un poquito de perejil hojas de nabo y un poco de apio ahora si vamos a ver que fue lo que recogimos voy a ponerlo todo y ya se los voy a mostrar bien entonces vamos a repasar la cosecha el día de hoy zanahorias coliflor brócoli remolachas acelga lechuga cebolla zucchinis tomates chiles calabacina amarillo nabo apio perejil y cilantro que hermosura señores me encanta esto ok amigos esta fue mi cosecha del día de hoy gracias por haberme acompañado para tener esta deliciosa cosecha fue muy abundante como se dieron cuenta cosechamos acelga lechuga remolacha zanahorias apio perejil cilantro cebollas chiles tomates zucchinis y no se que mas la brócoli coliflor pero esta fue toda la cosecha si les gusto el video compartanlo denle like si no se han suscrito al canal suscríbanse siempre subimos cosas interesantes para que sean parte de mi aventura cuídense dios los bendiga y adiós y adiós y adiós y adiós